Estas son las horas de llegar ¿De dónde vienes? Papito, sale un momento a jugar Toda la vida a jugar, jugar No hay nada que hacer en la casa Ya estoy cansado de ti y de tu madre Toma papito, no me voy a ir a jugar Perdóname papi, perdóname papita Ay me duele, me duele ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas papá? ¿Por qué te olvides que soy tu hijo? Oh papá ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me amas papá? ¿Por qué no me amas papá? Perdóname tu hijo papá Perdóname, perdóname papá Si por mi culpa no vives bien con mi mamá Perdóname, perdóname papá Si por mi culpa no me amas papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mi papá No tienes tiempo para mi papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mi papá Yo necesito tu amor papá Yo necesito tu calor papá Yo no quiero tu dinero papá Yo necesito tu amor papá Solo quiero abrazarte papá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar papá Ya estoy harto de esta vida No me entienden aquí en esta casa Mejor me voy, quiero verlo Toda la vida tu papá nos hace problemas Hijito ya no llores Cuando seas grande, no seas así Estudia, trabaja, busca al Señor Clama a Dios para que seas un hombre de bien ¿Por qué no me amas, por qué no me amas, por qué no me amas, papá? Perdóname, 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 perd Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios, papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Tienes tiempo para el amigo y el trabajo No tienes tiempo para mí, papá Yo necesito tu calor, papá Yo no quiero tu dinero, papá Yo necesito tu amor, papá Solo quiero abrazarte, papá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto porque maltratas a mi mamá Tú sembraste resentimiento en mi corazón Yo no soporto tus desprecios, papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá Ven a Cristo, Él te ama a ti Él te puede cambiar, papá 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 Ya no tomes Ya no me hagas llorar Ya tampoco a mi mamita Dios te ama Dios te ama, Él te puede cambiar Dios te ama, Él te ama Dios te ama, Él te ama Dios te ama, Él te ama